Había comprado este Tonex One para hacer un review, porque en teoría parece la solución perfecta para alguien que tiene ya su pedalera armada y simplemente quiere ponerlo al final de la cadena, sin ser muy invasivo, sin que ocupe mucho espacio, para usarlo cuando no haya amplificador y tenga que ir directo a línea. Pero no, olvídense, este producto está a medio cocinar. Quería hacer un video como los 10 mejores sonidos del Tonex One o pros y contras del Tonex One y luego hacer un pequeño concurso para que se lo lleve a alguno de ustedes. Pero no voy a hacer nada de eso, hoy mismo lo voy a devolver a la tienda, porque creo que regalarle este pedal a alguien sería una maldad. La verdad es que ya ni siquiera voy a hacer el review, porque este producto me ha parecido tan malo que lo he probado, es más, hicimos un live en Patreon para probarlo juntos en vivo. Y la experiencia de interactuar con este pedal ha sido tan frustrante, tan desesperante, que lo único que quería era desconectarlo, guardarlo en su caja y devolverlo. Es más, en realidad me provocaba tirarlo a la basura, así de malo me pareció. Pueden ver si quieren el video de más de una hora probándolo. Así que por favor no esperen en este video escuchar cómo suena este pedal porque no lo voy a tocar, no lo voy a volver a abrir. Es un pedal del que simplemente ya no quiero saber nada, ni siquiera es un pedal que pueda volver a vender. Y desde ahí ya empiezan los problemas. Tienes que bajar un software y registrarte. Registras ese pedal a tu cuenta y el pedal es tuyo. Si no, simplemente no lo puedes usar. Y si no te gusta y lo quieres vender, no puedes. Tendrías que darle tu usuario y tu contraseña a la persona a la que se lo vendes. Y si por ahí hay alguna opción de desvincular el pedal con la cuenta, yo no la encontré. La buscamos un buen rato y no la encontramos. Yo espero que existe esa opción, pero no es fácil encontrarla. De saque eso ya me parece malazo. ¿Dónde se ha visto eso? Imagínense que cada amplificador que te compras tienes que registrarlo. Y si no, no lo puedes ni probar. Lo registras y ya, es tuyo. Si no te gusta, sorry. Ya es tuyo, ya no lo puedes vender. Lo siguiente malo que te encuentras es que apenas abres el software, ya me registré todo, abrí el software y veo que hay algunos presets que están gratis. Pero la mayoría los tienes que comprar. ¿En serio? Bueno, y a partir de ahí toda la experiencia del usuario al interactuar con el software, con el interface, es la cosa más frustrante que te puedes imaginar. Para empezar, por ejemplo, te dan 10 presets, te ponen 10 presets con el mismo amplificador, pero no son realmente 10 presets. Es el mismo amplificador puesto con las perillas de diferente manera. Una con más gain, una con menos gain, una con más bajos, otra con menos bajos. ¿Qué clase de babosos creen que somos? Solo dame el amplificador y ya, déjame a mí mover mis perillas. Eso de darte settings sugeridos de perillas y empaquetarlo como presets, me parece una falta de respeto. En ese momento de live, todos los que estaban conectados se dieron cuenta que Ica Multimedia, en vez de preocuparse por hacer buenos productos, está más preocupado por meterte la rata. Regístralo para que no lo puedas vender. Si no lo registras, no lo puedes usar. Te presento presets gratis que son cualquier cosa, todo desordenado y que suenan malazo. Y si quieres los demás, los que supuestamente sí suenan bien, tienes que pasar tarjeta. Pero ¿con qué ganas voy a comprar presets? ¿Qué confianza me dan si los presets que vienen por default, gratis, suenan pésimo? No lo digo yo, todos lo han escuchado en el video, les dejo el link en la descripción. Después de un buen rato nos dimos cuenta que para activar un preset, no basta simplemente con darle click al preset, sino tienes que arrastrarlo a una sección de arriba. No podrían calcular lo poco amigable que es el interface de este producto. Y en cuanto a los sonidos, este pedal en teoría lo puedes hacer sonar bien. Si cargas tus propios IRs o si compras IRs o si sampleas tu amplificador, esa opción también está disponible para este pedal. Pero tienen que saber, si están considerando comprar este aparatito, que los presets que vienen por default suenan mal, suenan digital. No hay ni uno solo que se salve, todos suenan ahí tirando para mal. Algunos suenan ok, pero ninguno suena realmente bien. No hay ningún sonido que digas, ah ya bueno, al menos este justifica el desastre, la calamidad que es navegar por este programa. Porque al final lo que en realidad necesitas es simplemente encontrar un par de presets que funcionen bien. Uno clean, uno semisaturado. O si eres más rockero, uno semisaturado y uno de distorsión. Y con este switch cambiar de uno al otro. ¿Cómo quién cambia? El canal del amplificador con el foot switch. Eso es lo que yo esperaba, esperaba que sea así de simple. Pero no. Ahí pasamos al siguiente problema. Este pedal, a ver, lo voy a sacar ya. Aprietas el switch y cambia de un preset a otro. Hasta ahí todo bien. Pero si por casualidad dejas el pie puesto y lo dejas presionado, empiezas a tintinear. Y no sabes por qué tintinea y no sabes cómo volver. Y esta luz también es un botón. Y la aprietas y esas perillas que tienen luces pasan de naranja a morado. O de morado a verde. O verde con morado. O verde con naranja. Y te la pasas apretando cosas y las luces van cambiando de colores. Cómo se supone que sepa qué significa cada combinación de color y que tintinee y que no tintinee. Aparte, cómo se supone que apriete esta lucecita en vivo. Tengo que sacarme el zapato y con la uñita del pie. Bueno, en resumen, este es un pedal que yo no puedo recomendar. En realidad tampoco es que me guste hacer este video tan negativo. Pero me han preguntado tanto por este pedal que me siento en la obligación de decirles la verdad. Y la verdad es que este pedal, en vez de motivarte a tocar, a pasar más horas tocando guitarra, lo único que hace es desmotivarte, frustrarte, desesperarte y querer dejar la guitarra guardada y no volverla a ver. Bueno, la idea de este pedal, en realidad, es genial. Porque este es un formato que es ideal. A eso le dieron en el blanco. A alguien en Ica Multimedia se le ocurrió, hay que hacer un simulador de amplificadores de este tamaño. Para alguien que ya tiene todo su pedal bortarmado, que ha pasado años invirtiendo miles de dólares en coleccionar los pedales y combinarlos de la forma perfecta, que pueda simplemente poner este pedal al final de la cadena y ya. Este formato es una gran idea. Es más, es un formato necesario. Pero después dijeron, listo, la idea está buena, háganla como sea, pero saquenlo lo más rápido posible porque la gente lo va a comprar sí o sí. Como prácticamente no tienen competencia en este formato. Y de la nada aparecen todos los influencers diciendo El Tonex One, Game Changer, Massive Tones. Cuando te das cuenta que empiezan a aparecer los mismos adjetivos en diferentes títulos de videos, como que empieza a oler raro. Eso para mí es querer meterle la rata a la gente y a mí me pone de mal humor. Así que por favor, disculpen si este ha sido un video un poco bilioso, pero sentía que tenía que darles mi opinión honesta sobre este producto. Y en general, cómo percibo yo no solo este producto, sino esta marca. Supongo que tendremos que esperar que Kemper, Fractal, Neural DSP o alguna marca seria que tenga algo de respeto por sus clientes, haga un producto así, pero bien. Antes de terminar, quiero agradecer a mi comunidad de Patreon, porque gracias a ellos, en este canal puedo darme el lujo de dar mi opinión honesta sobre cualquier cosa. Si algo me parece bueno, se los voy a decir. Y si algo me parece malo y veo que alguna compañía está pasándose de pendex, también se los voy a decir. Así que si quieren unirse a esta comunidad de guitarristas, este es el link. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.